Saludos desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca a todos los seguidores que están al otro lado, escuchando en esta ocasión vía telefónica una entrevista en la que desde aquí vamos a querer seguir profundizando en esa problemática acuciante que viene provocándose en todo el país, también en Castilla-La Mancha, en torno a la sequía que está provocando que los pantanos estén a niveles dramáticos en muchos de los casos. Vamos a ahondar en toda esta situación, en la situación y en la realidad en materia de agua que tiene ahora mismo nuestra región y lo vamos a hacer de la mano del director gerente de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, don Antonio Luengo, que ya nos escucha al otro lado del teléfono. Buenas tardes, señor Luengo. Muchísimas gracias de antemano por atendernos. ¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de manifestar nuestra opinión en un aspecto tan importante para Castilla-La Mancha y la verdad es que estamos bien, o sea, trabajando a favor de la región y eso es lo que hacemos. A grandes rasgos, señor Luengo, ¿cuál podría decirse? ¿Qué es la realidad que actualmente tiene nuestra región en materia de agua en medio de esta tremenda sequía que se lleva arrastrando además ya varios años? Vamos a ver, a grandes rasgos, pues la verdad es que a nadie se le escapa que el último año hidrológico ha sido un año bastante seco. Eso es una realidad, pero claro, yo creo que también es un poco ignorar cuál es la realidad de Castilla-La Mancha si no se suma a otra realidad. Es decir, que si en Castilla-La Mancha en algún momento podemos tener problemas de agua, se debe no solo a la sequía, que como bien he dicho este año ha sido un año seco, eso es verdad, pero también a las transferencias de agua que existen desde nuestra región a otras regiones, o sea, tanto del Tajo como del Júcar se están haciendo transferencias de agua que nos parecen totalmente ilegítimas y por lo tanto eso agrava si en un momento, si cabe la situación de una baja pluviometría que se está produciendo. Desde la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía se muestran muy disgustados ante el hecho de que se hayan anunciado con celeridad ayudas para los agricultores del Segura, como la eliminación de ese denominado tasazo del Tajo a esos regantes que se aprobó de hecho este pasado miércoles en el Congreso de los Diputados, mientras que no se ha hecho lo propio con las familias afectadas por el trasvase Tajo-Segura en la región a pesar de que todos ellos dicen que la ministra García Tejerina les dijo que sería prioridad durante su última visita a la zona. ¿Qué está ocurriendo tras estas situaciones en torno al Tajo-Segura que se están haciendo ya críticas para Castilla-La Mancha? Está ocurriendo una situación que se venía manifestando desde hace bastante, prácticamente desde su posta en funcionamiento de 1980. Está ocurriendo una que en Murcia les ha ofrecido agua a demanda, es decir, agua toda la que han querido sin ninguna restricción, sin ningún análisis de que era insostenible la cabecera del Tajo para una demanda infinita, como venían haciendo los agricultores murcianos. Evidentemente, con esta situación de pedir agua y ofrecerles agua permanentemente, lo que ha ocurrido es que la agricultura de regadío se ha ido extendiendo sin ninguna restricción de agua, como decía, y evidentemente eso ha significado que el Tajo se ha visto en su cabecera danificado por esta situación. ¿Qué ocurre? Pues que ahora, cuando no existe agua en la cabecera del Tajo, cuando ya se han llevado toda el agua posible, ya no se pueden llevar más agua, se encuentra con que no pueden regar esa enorme extensión de territorio que habían puesto en regadío, ya digo que ha demandado. Entonces, ahora, pues, evidentemente dicen que es una situación donde ellos están damnificados, pero en realidad ellos están damnificados por unas situaciones totalmente irregulares, que en realidad han estado aprovechando un recurso que no les pertenecía, era un recurso que pertenecía al Tajo, que así lo dicen las leyes españolas europeas, y por lo tanto nos encontramos con esa situación, es decir, que se sienten damnificados por algo que no les pertenecía. Y lo que es más grave, es decir, el Gobierno de la Nación, en un análisis político de la situación, es decir, porque es un análisis puramente político y de vivero de votos, pues evidentemente piensa que es más fácil satisfacer las necesidades, seguir satisfaciendo esas necesidades infinitas que desde Rusia se plantean, a satisfacer las necesidades perentorias e imprescindibles que se tienen en cabecera del Tajo, porque prácticamente lo que ha hecho ha sido, pues un poco, masacrarse toda la cabecera del Tajo y así parece que va a seguir siendo, es decir, parece que una cosa es que la ministra diga que va a hacer una labor en esa zona y otra cosa es la realidad. Como dicen en nuestra tierra, no es lo mismo predicar del antiguo. Recientemente, el Gobierno de Castilla-La Mancha se comprometía con la Unión de Pequeños Agricultores de la Región a extender los recursos judiciales por el bombeo de agua a Murcia desde los pozos de sequía de Illín, que están exactamente en ese acuífero Mingo Gil-Villarones, hasta los pozos que están funcionando en Calasparra, Murcia, y que extraen agua del acuífero del Molar, cuya masa de agua está en el 80% en territorio albaceteño. Julián Morcillo señala que hablamos de un trasvase encubierto de casi 20 hectómetros cúbicos de agua que están lastrando de alguna manera el futuro de muchos agricultores de la cabecera del Segura. ¿Por qué una y otra vez la única vía de intentar hacer algo es tener que acabar judicializando todo? ¿Qué se puede hacer más allá de ir uniendo caso a caso todas estas injusticias que, como bien dice, venimos arrastrando durante muchísimos años? Pues se está produciendo esa situación por una concepción falsa de la situación hídrica. Es decir, nosotros cuando nos ha reunido la directora general del agua para hablar de lo que ahora lleva en el Plato Nacional del Agua, le hemos dicho que estamos dispuestos a hablar, que estamos dispuestos a transigir incluso en posiciones, porque cuando se habla y se le da un acuerdo siempre hay transacciones por todas las partes, pero que hay una cuestión por la que no vamos a transigir. Y es que cada cuenca tiene que asumir su déficit. Y cada cuenca tiene que saber cuál es la situación hídrica en la que se encuentra y a qué se puede atender. Y hacer concesiones de agua muy por encima de la capacidad física que tiene. En la persona de los puestos de energía, en la zona de Llin y en la zona de Calasparra, como bien decía, nos encontramos con una situación curiosa y es que en Calasparra se están explotando, se han puesto o se quieren poner en funcionamiento, se han puesto los puestos del calzado, cuando la masa de agua, el acuífero que se llamaba, está en riesgo, con lo cual eso contraviene la legislación. Y en el caso de Llin, es decir, se ha estado obviando todo el informe medioambiental que existe, tratando de hacerlo pues casi con alevosía y nocturnidad casi también, es decir, variando las cantidades a extraer de los pozos con el objetivo de que no tuviesen que pasar por ese impacto ambiental, por esa situación de análisis ambiental, que es lógica en cualquier situación de agua. E incluso se ha llegado a hablar de que salió, como en la última notificación fue de que los pozos de Bingo Hill serían simplemente para abastecimiento humano, pero claro, eso es una trampa también. Es decir, si yo estoy llevando agua para abastecimiento humano es porque no tengo agua para regadío, pero si estoy regando, en realidad lo que estoy haciendo es una trampa. Es decir, el agua que tengo la dedico a regadío y ya pido a los demás para abastecimiento. No mire usted, dice la ley, que usted su agua la tiene que dedicar prioritariamente a dos cuestiones, a la cuestión medioambiental, a los cauces ecológicos, a todas las cuestiones básicas y luego en los usos, el primero es el abastecimiento por encima del regadío. Por lo tanto, no me quiera trampear qué es lo que nos quieren hacer, por eso evidentemente nos oponemos a todas estas cuestiones y ya digo que si es muy fácil, es decir, digo es muy fácil o muy difícil, cada uno lo ve seguramente de una forma, pero es muy fácil, es decir, si las cuencas son capaces, cada cuenca es capaz de asumir su déficit, seguramente podemos llegar a un acuerdo y no tendremos que andar todos en situaciones de reclamaciones judiciales por las irregularidades que se producen, en este caso por parte de la Comisión de Segura. Ha aludido al Pacto Nacional del Agua y en estas últimas horas hemos tenido la oportunidad de conversar con los secretarios generales de las dos principales organizaciones agrarias, UPA y ASAJA, de Castilla-La Mancha en este caso, y ambos han coincidido en que no creen en la posibilidad de que se pueda producir un Pacto Nacional del Agua y ahondaban además en la necesidad de exigir primero que la región esté en igualdad de condiciones que todas las demás y que es necesario que se parta de un estudio serio y pormenorizado de cuál es nuestra realidad, nuestros recursos y posibilidades en materia hídrica. ¿Usted percibe que hay voluntad de ir por ese camino de partir de un análisis minucioso que de verdad equilibre la situación para todas las comunidades? Pues fíjese, en esto se puede adoptar una postura más negativa, como me dice que han adoptado los sindicatos agrarios, o una postura positiva, es decir, en principio, si alguien quiere hablar del Pacto Nacional del Agua, vamos a reconocerle o vamos a darle el beneficio de la duda. Y de verdad, o sea, yo mientras todavía estamos en fase inicial, hemos tenido solo una entrevista, un análisis somero en el mes de agosto con la directora general del Agua y bueno, vamos a darle el beneficio de la duda porque si desde el principio nos ponemos todos en posturas dogmáticas no vamos a llegar a ningún pacto, evidentemente, y yo creo que este país, entre otros pactos, además de educación y bastantes más necesitan del agua. Entonces, vamos a dar el beneficio de la duda y vamos a intentar trabajar para ello. Eso no significa que vamos a admitir todas las situaciones, simplemente vamos a saber cuál es nuestra región, cómo se tiene que hacer, que nos vayan dando documentos de cómo se va a hacer y sobre esa base, pues evidentemente, si todo se hace con lealtad, podremos llegar a un Pacto Nacional del Agua y desde luego, si existe deslealtad, pues no llegaremos. Pero vamos, en principio, yo creo que no es bueno ponerse en una situación negativa, yo creo que es, además, ya no es de apaje, lo ha pedido, piensa que es una cuestión positiva, desde la Junta de Comunidades efectivamente pensamos que es una cuestión positiva y de verdad vamos a ser positivos y vamos a tratar de que eso salga adelante. Si no sale, cada uno tendrá que asumir su responsabilidad o su parte de culpa. Mientras tanto, mientras todo esto sucede, señor Luengo, ¿qué hemos avanzado en materia de usos responsables del agua y en qué debemos seguir avanzando? ¿Cómo podemos ser socialmente más conscientes de la envergadura de este problema al que nos estamos enfrentando y que no solo afecta, aunque sigue hace estragos muy directos sobre la agricultura, sino que afecta de manera general al futuro de toda una tierra? A ver, claro, en esto existe el agua, el agua es una cuestión medioambiental, pero es una cuestión de usos también. En la Junta de Comunidades hay una cuestión que nos parece imprescindible en cuanto a usos, que es el primer uso del abastecimiento y por lo tanto tenemos que ofrecer agua de calidad y cantidad a los ciudadanos fastidialmente ciegos. Agua de cantidad prácticamente la tenemos garantizada en toda la región, pero tenemos que, y nos estamos empeñando, en tratar de ofrecer a través de productos de osmosis diferentes agua de calidad, es decir, hemos puesto en la planta de osmosis de lo diré del girasol, queremos que empiece a funcionar a ver si el estado termina de una vez la tubería manchega y estamos redactando el proyecto a planta de osmosis de la tubería manchega y tenemos interés en ayudar a otra enorme gran comunidad que es el algodoro a hacer planta de osmosis y luego realizamos intervenciones concretas de solución de sulfatos, de nitratos en pequeñas poblaciones. Por lo tanto, vamos a intentar, primera situación, solucionar el tema del agua de calidad en nuestra región. En segundo lugar, hemos hecho un programa ambicioso que el año que viene licitaremos ya prácticamente, o sea, ya lo tenemos terminado, tenemos casi terminado todo de depuración de aguas residuales en los municipios. Por lo tanto, vamos a hacer un sistema de depuración en todos los municipios de la región, con lo cual, es otro tema importante. Evidentemente, el mayor gasto de agua que se produce se produce en la agricultura, el 85% del agua que se consume se consume en la agricultura. Por lo tanto, evidentemente, la agricultura y los agricultores tienen que tomar medidas y es bueno que se constituyan comunidades de regantes. Estamos incluso motivando, haciendo un poco de catalizadores de una federación de regantes de toda la región, de la Cilla de la Mancha, con el objetivo también de llegar a una agricultura eficiente en el consumo de agua. ¿Por qué? Porque tenemos muchos espacios naturales que defender. Tenemos incluso en Albacete, por ejemplo, es una cuestión. El Júcar prácticamente ha limitado el plan del Júcar y es importante. Ha limitado al mínimo imprescindible toda la asignación de agua a los champiñoneros, por ejemplo. Por poner un ejemplo concreto y, evidentemente, eso tenemos que hacer posible que una industria agroalimentaria como el champiño no sea aceptado por estas limitaciones. Por eso digo que son muchos para trabajar y yo creo que en la Junta de Comunidades se está trabajando en todos ellos, estamos trabajando, como le he dicho, en todos ellos con el objetivo simplemente de eso, de tener que el agua, que es un bien o un patrimonio, dice la directiva Marcos, un patrimonio que hay que proteger, pero que es un patrimonio que tenemos la sensación ahora por esta, un poco porque está más en los medios, toda esa situación, esa idea de sequía, tenemos la sensación de que es escaso hacer lo que deje de ser escaso porque lleguemos a satisfacer todas las necesidades que hay. Por lo tanto, ese es nuestro objetivo en calidad y en cantidad y luego el agua es un patrimonio que hay que transmitir de generación en generación. Por lo tanto, tenemos que transmitirlo en la mejor posición posible. Por lo tanto, no podemos transmitirla contaminada, no podemos transmitirla inservible y ahí estamos también para cuidar las masas de agua y por eso ponemos todo el tema de los sistemas de depuración y los sistemas de un poco tratamiento de aguas residuales que es importantísimo. Ojalá entre todos contribuyamos a que se den pasos positivos en este sentido. Don Antonio Luengo, director gerente de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, muchísimas gracias por habernos acompañado en este relato sobre un tema sin duda importantísimo para el futuro y la economía en definitiva de toda la región. Ha sido un placer conversar con usted. Pues muchas gracias y espero que por eso un poco podamos transmitir eso a los oyentes que el agua es un tema importante, que no hay que ser catastrofista, pero que tampoco hay que pensar que es un elemento, que es un patrimonio que podemos más gastar arbitrariamente. Por lo tanto, ahí hago un llamado. aviento a un uso responsable y sostenible del agua, pero sin alarma. Es decir, yo creo que si somos capaces de racionalizar vamos a tener el agua que necesitemos en nuestra región y si no nos vemos damnificados por esos trapases que tanto perjudican dos situaciones muy concretas que son el Juca y el Tajo. Ojalá así sea y sumemos entre todos a ese mensaje. Muchísimas gracias. Cuídese. Muchas gracias, a ustedes y un saludo para todos los los oyentes. Gracias. 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 Gracias.